Este fin de semana los concejales de Managua están convocados a la presentación de cédulas de candidatos a jurados de conciencia de la capital para este año 2022, en base al artículo 1 de la Ley de Reformas al Código de Instrucción Criminal. Es una sesión solemne donde se va a abordar la elección de los nuevos candidatos a jurados, que se seleccionan año por año, todos los primeros domingos de febrero. Hablamos de los jurados de conciencia, ¿verdad? Jurado de conciencia, sí. ¿Cuántos se van a elegir y cómo son las propuestas? Son 100 jurados de conciencia, sí. La bancada del PLC propuso 10, dos por cada concejal. Ahora, luego de que se seleccionan a todos estos ciudadanos, ¿cómo se distribuyen? Se distribuyen por medio de un sistema que lo tiene el sistema judicial y la alcaldía de Managua, ¿verdad? Que es una como tómbola que tienen y va cayendo en el sistema. En total se van a elegir, entonces me dijo, 100 jurados de conciencia. 100 jurados de conciencia, sí. ¿Y cuál es la función del jurado de conciencia una vez que se eligen a los ciudadanos? Que cuando hay algún juicio, ¿verdad? Tienen que presentarse, por eso se pone el número telefónico para que lo convoquen a que vayan a los juicios de conciencia y eso lo cita el sistema judicial. Es decir, hay mucha responsabilidad en estas personas que se van a elegir. Así es. ¿Y cuál es el requisito que pide la alcaldía de Managua para la selección? Bueno, que sean nicaragüenses, que habiten en Managua, que habiten en los distritos señalados por los concejales, ¿verdad? Que fueron presentados y que sean personas que sean mayores ya de 20, 30 años. La sesión está prevista realizarse este domingo en el Parque Amistad Japón-Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.